Y Betsy, no sé, aquí estaba Este próximo lunes aquí en Activa TV No se puede perder, el doctor José Luis Paz Estará con nosotros Y en la cocina señora, seguiremos con las recetas de Navidad No se las puede perder, súper riquísimas Todo esto es de Chef Activa TV Y Betsy, quién sabe